Sputnik, AstraZeneca, Janssen o la China CanSino, vacunas que son muy parecidas en su tecnología y con promesas de efectividad algo menores que las primeras en llegar, las vacunas de ARN mensajero. ¿Es que acaso son peores? Lo que define a estas herramientas para prevenir la COVID-19 es su idéntica plataforma, vector viral incapaz de reproducirse, o sea, una especie de caballo de troya para nuestro organismo. Tomamos un virus leve, de catarro, por ejemplo, pero le quitamos su capacidad para replicarse y hacernos enfermar. En sus tripas de ADN metemos camufladas las instrucciones para fabricar el otro virus que nos interesa, el SARS-CoV-2, pero no completo, que si no la liaríamos, solo la puntita, estas puntas llamadas espículas S. Inyectamos la vacuna, el adenovirus se abre paso en las células y despliega ya dentro su ADN y lo mezcla con el de la célula. En el manual de construcción la célula verá que ha aparecido un nuevo epígrafe. ¿Cómo hacer una espícula de SARS-CoV-2 fácil y para toda la familia? Este manual de instrucciones es ARN mensajero con sus instrucciones concretas. Y ahí tenemos las nuevas espículas producidas por la célula. Si todo va bien, los anticuerpos de las defensas verán ese objeto extraño y darán la voz de alarma. Quedan entrenadas las células inmunitarias que ya tendrán un rasgo del coronavirus en su retrato robot de los malos más buscados. Eso siempre que esa espícula no cambie o mute en la calle demasiado, como para que dejen de parecerse. Ahora bien, la efectividad de estas vacunas puede verse limitada en un punto, si nuestras defensas no se dejan engañar por el caballo de Troya. Vamos, que se dan cuenta del pastel a la primera, porque, por ejemplo, pues se parezca a otros catarros padecidos y se lo carguen. Lo que hacen algunos laboratorios es alternar el tipo de adenovirus entre la primera y la segunda dosis o usar un adenovirus de catarro de mono, y de ahí que otros planteen reducir las primeras dosis para no levantar la liebre. O espaciarlas más, para que no se cantee tanto el adenovirus ante las defensas. Ah, y una cosa. A diferencia de las vacunas de ARN, estos adenovirus requieren de una especie de granjas para criar esos caballos de Troya. Complica un poco su producción porque requieren de algo vivo, con un robusto ADN. Pero la ventaja es que no son tan frágiles como las de ARN, que se deshacen con nada.